Son Cepeda y Narváez, creo que Narváez, Cepeda y un Cofibis. A ver si podemos ver. A ver. Ah, sí, claro, Narváez. Sí. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Y se asustan atrás? Bueno, ante esto sí no hay nada que hacer, pues. Corredor de Cofibis, ¿quién será? La rodilla. Narváez se hizo daño porque así como venía con esa velocidad se fue directo al... Este es Cepeda, el que ya está de pie. Este es Cepeda, sí. Ah, y el otro chico del Androni... No, es Cofibis. Está lastimado la clavícula, ¿eh? Cofibis es, perdón, Víctor. Sí, sí, sí. Mira, mira aquí cómo se va. Cepeda. A ver, resbalón. Él no alcanza a frenar. Ay, se pegó Cofibis. Se pegó muy duro. Sí. Sí.